Lo hicieron pasar por accidente, pero todas las pruebas apuntan lo contrario. Tyron José González Orán, más conocido como cancerbero, nació en Caracas, Venezuela en 1988 y es considerado el mejor rapero independiente. Tiene letras cargadas de mensajes filosóficos. Y otras con una fuerte crítica, no solo al gobierno venezolano. Sino a los de toda Latinoamérica. Su mensaje resonaba con fuerza y su carrera parecía imparable. Pero el 20 de enero de 2015 fue encontrado en el primer piso de un edificio de Maracay. Había caído al vacío desde un décimo piso. Y la única persona que se encontraba con vida dentro.